...de nuestros pueblos originarios, esta propuesta en paralelo de la Charo es un canto hacia Latinoamérica. Entonces es un poco sentirnos hermanados desde nuestro canto, acá, desde este territorio argentino, con los otros países de este continente y sobre todo de nuestra América Latina. Entonces, el primer canto, Sumaz Pachamama, pertenece a Ludmila Carpio, Ludmila Carpio de Bolivia, una hermosa cantora, una mujer que está entre nosotros y que sigue componiendo y cantando como los pájaros. Pero como yo también, aparte de ser intérprete, soy compositora, entonces me inspiré en este instrumento que es un cuatro colombiano o venezolano, tiene cuatro cuerdas, de la zona, de la región llanera, comparten Colombia, Venezuela. Y este instrumento a mí me ha inspirado canciones, canciones como esta, que se llama La Marjada, y espero verlos ahí sentaditos, pero animados. Muy bien, va para ustedes entonces La Marjada. Una, dos, tres, dos, dos, tres. Traigo, traigo con mis canciones, la quinta luz de la pobre gana. Tengo, tengo un corazón yendo por los senderos del sin razón. Pongo en cada mirada esa memoria de otros lugares. Nada parece igual cuando el tiempo pasa y no estoy con vos. Y así, mi vida queriendo, voy al hombre dulce y sincero. Vamos, señoras y señores, a ver cómo me regalan esa partida. Traigo, traigo con mis canciones, o algo mal en los camines, beso, beso bajo el bondero, donde la silla está quieto su luz. Vengo cantando bajo por los caminos, a ver si encuentro. Ese preciado hechizo que una vez hizo morir de amor. A la paloma que rechazaba los sentimientos, a todos dice, vamos. Yo, la marjada de sentimientos, pájaro herido, soltando este mar. Yo, el ocaso, la iluminada, ahí va para ustedes. Yo, la marjada de sentimientos, pájaro herido, soltando este mar. ¿Qué pasa? Vengo así, ¿qué pasa? Blanco, blanco fue la mañana que nos quedamos entrelazados Onda, onda la pena del pajar en tu río en el mar a mirar Brazos de un vuelo salen del cuerpo inmenso de un paraíso Que con su grama abraza los sentimientos, don Ruy y señor Y ahora mi vida te beso yo, como el polígono y besada Yo, marjada de sentimientos, al caro herido, surpando el celular Yo, del ocaso, la iluminada, ahí va ¡Viva! 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 9 Cuando no hago más que amarte, dicen que no hice volver, no, dicen que no hice llorarte. Pero no voy a hacerle amar yo, lágrimas por ti era mujer, los santitos perdonaron, si yo no sé qué querer ser. Eches minas puertas con yo, pa' protégenme de vacío, como frienda liberador, destrozando corazones. Y en los cantos el milagro de tu presencia saldrá a ser. Cuando los lacachos lloren, listo hay de estar en querer. ¡Gracias! 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 Y hay un hermano, una compositora nuestra, de Latinoamérica, a quien a mí me gusta mucho cantar, a quien Mercedes Sosa también gustaba mucho cantar, y cantaba tan bien las canciones de ella, Mercedes Sosa, que muchos de nosotros creemos que hay canciones de la señora Violeta Parra, que son de Mercedes Sosa. Ahora, de la Violeta Parra, vamos a hacer nosotros, junto a Juan, este canto, que se llama La Jardinera. Vamos, pa'lita, señorita, y señorita. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella se va a encontrar remedio para mi pena. Allí plantaré un rosal de la jefina amado esa, que enfrentan la corona para cuando el niño te morirá. Para mí me interesa con mi venta azul, la velina roja pa' mi pasión, y para saber si me voy a poner eso con blanco matanillón, que me tiene mucho, poquito, nada, tranquilo, queda en mi corazón. Lo que me interesa con mi corazón. Lo que me interesa con mi corazón. Lo que me interesa con mi corazón. Te la hago, te la hago, la sed es un mejor amigo La pongo bajo la luna para dormirme tranquila Y para mi tu pecho no me pasó La vela no acaba mi pasión Y para saber si me corresponde Están con blanco marzan y yo Si me quedé mucho, tranquito, nada Tranquilo queda mi corazón ¡Vamos gente de Río Cuatro! ¡Ahora sí! ¡Vamos gente de Río Cuatro! ¡Vamos gente de Río Cuatro! ¡Vamos gente de Río Cuatro! Las flores de mi jardín han de ser recientes de paz Y si acaso llenas esto antes que tú te arrepientas Heredará estas flores de la pura de colegias Cuando me diste a los de esta novia, la de esta novia, la de esta novia y pasión Y para saber si me coloco en esta novia, la de esta novia, la de esta novia Si me quieres mucho, tranquilo, nada, tranquilo, queda mi corazón Si me quieres mucho, tranquilo, nada, tranquilo, queda mi corazón Y en este camino del canto a Latinoamérica Así como Jaluz y La Carta en Bolivia Está nuestra Violeta Parra en Chile También aquí en Argentina tenemos una gran labor Sobre todo de mujeres, pero también de hombres Como Pérez Mugallo Que han recopilado canciones Una de ellas es Leda Valladares Leda ha dejado canciones que son hermosas Que ella las ha aprendido y las ha transmitido a sus alumnos Las ha dejado grabadas en discos, en cintas Y yo a través de una alumna de canto mía Viene una vez una alumna porque aparte de vocalizar un poco También tenemos repertorio para terminar la clase Entonces, las chicas y los chicos traían Las nenas y los neles, yo iba a decir Ya adelanta que tengo una hija de 24 años Traían sus canciones Una alumna mía trajo esta canción preciosa Que después yo la versioné para mi hijo Una Vidalita Riojana Recopilada por Leda Valladares Que se llama, no tiene nombre, pero yo la puse Dueño no tengo Dicen que al amor constante Me causa un sentir Lo pagando con un disprecio Dueño no tengo Salgo a buscar Porque sin dueño no tengo Porque sin dueño ahí no puedo andar Porque sin dueño ahí no puedo andar Eso es sabido, mi bien Me cansa un sentir No soy constante con eso Dueño no tengo Salgo a buscar Porque sin dueño Ay, no puedo andar Porque sin dueño Ay, no puedo andar Ves, aquella nube negra Me cansa un sentir Que nadie hace ser como el viento Dueño no tengo Salgo a buscar Porque sin dueño Ay, no puedo andar Que nadie hace ser como el viento En una parte de tu amor Me causa un sentir Y en otra tu pensamiento Dueño no tanto Salgo a buscar Porque sin dueño Y no puedo andar Y no puedo andar Ves, aquello nube negro Me causa un sentir Que nadie hace ser como el viento Duerño no tengo Duerño no tengo Salgo a buscar Porque sin dueño Porque sin dueño Que nadie hace ser como el viento Y no puedo andar Hu, 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 hu Grazie a la Y ustedes saben que para salir a hacer un canto a Latinoamérica también hay que saber lo que es nuestro, lo que es propio, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, andando un poquito por el mundo, que me tocó hablar por China, por Japón, por Australia, por algunos lugares de Europa, por los de Estados Unidos también, por Clarinda Formosa, a nuestro país. Dije yo, ¿qué instrumento es de Argentina? Y ustedes me dirán, el bongol del bolero. Si se llegaran ahí, señores, ¿por qué? Porque miren, que bongos, tambores, hay a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta Tierra. Pero como el leguero, ninguno. Nuestro bongo, que se llama leguero, porque se escucha la legua, ¿verdad? Que les voy a enseñar a ustedes. Y digo yo, ¿está bien? Vimos un poco de los ritmos llaneros, con el 4, venezolano o colombiano. Un poquito de la huequita, que nos viene también de Chile. ¿Qué ritmo es nuestro? Chacarera, no. Es danza. Otro. Nato, no. Es danza. Esotido. No, es danza. Entonces. Mariano. 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 Sí, señoras, sí, señoras. Ustedes lo han visto. A ver esas palimitas que me acompañan al mariano. Aplausos. ¿Qué es eso? Y dije, bueno, como mujer argentina, Tengo mi bombo leguero. Tengo mi ritmo el malambo. ¿Y qué historia puedo contar? Una historia de amor. ¿Pero qué tipo de amor? ¿De esos amores ligeros? No. Es danza. ¿De esos amores tristes? No. Es un lobo. Entonces, me inspiré yo En una historia de amor Mía Una historia de amor Que tiene que ver Con esos amores Apasionados Esos amores fogosos Esos amores fuertes Porque resulta ser Que la persona de la cual yo me enamoré Tenía 15 años menos Sí, señoras y señores Lo hice Entonces, el mocoso Y el señor mero La señora Viviendo en Buenos Aires Él En resistencia Y usted me dirá Usted me dirá, señora ¿Cómo hice yo? Con mucho fuego Mantení ese amor Mantení ese amor Mantuve ese amor Esa llama encendida Con mucho fuego Pero, ¿qué pasa con ese tipo de amor? Ese amor De pasado Estar con otro Estar con un par Significa Estar en pareja Significa Ir parejos Por la vida Y de repente Una se da cuenta De que ya no está Caminando a la par Del otro Porque el otro Porque el otro se adelanta Y una se atrasa O porque una se adelanta Y el otro se atrasa Entonces Señoras y señores Eso Ya no es amor Eso Es malambo Y son esas historias de amor Que te dejan así La cabeza Hecha un malambo Por eso El nombre que yo le di a esta canción mía Es Malambeo Y les decía yo Para terminar con la canción O mejor dicho Para terminar con el relato Y empezar con la canción Les decía yo Que este tipo de amor Que es desparejo Una tiene que aprender A soltar ¿Verdad? Hay que soltar Bueno En este caso Soltó el primero Pero yo Me quedé Cantando Esta canción Malambeo Para ustedes Señoras y señores Y ahora Para ver Esta historia Que dice Más o menos Así Si yo pudiera Contarle Los días que pase Se penando Sufiendo Positas de amor Que con el tiempo Pasaron Cuando ilumino Con su mirada Se me gustan descuidados Mi corazón Le dijo La canción Estás Se me gustan Lo debo Le dijo Descompasado Todo Y se milita mía por llegarme hasta tu lado Corazoncito querido Vos me estabas esperando Dicen, dicen los sabios de amores De niños no te enamores De niños no se enamores Ay, ¿por qué no? No, 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 no Tardecilla de pollitos Yo ya me había enamorado Porque feliz fui a su lado Porque feliz fui a su lado Tengo el alma partida Y es por arrojarme a tus brazos Corazoncito querido Vos ya me habrían olvidado Y ahora paso mi vida llorando Nunca he querido que no vuelve a escuchar Vamos a tomar tiempo en caso Ojalá que te vas, que ven el papá Ya lo dijo violeta parado Se le fue pa'l norte Dejándola abandonada Mientras canciones cantaba Ay, qué tonta señora No, no, no No, 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 no Papá por No, no No, no Porque feliz fui a tu lado Y aunque tenga el alma partida Me sea por arrojarme a tu brazo Corazóncito perdido Me dejaste malampeando Malampeo 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 Entonces Quiero ver acá en la sala ¿Cuántos de ustedes y cuántas de ustedes malampearon una vez en su vida? ¿Señora? ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Mira la doña! ¡Sí señora! ¡Mira la buena! ¡Levántala tú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así se hace! Entonces, no me voy a quedar cantando yo solita en malampeo Yo digo y ustedes repiten Pero primero vamos las palmitas ¡Lap! 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 ¡ ¡Muy bien! Bueno, miren que ya me hicieron la propaganda de que me tienen con que ir temprano. Pero nosotros no te corremos. Que no te vayas. ¡Claro! Bueno, un poquito acapella te puedo hacer de cacique catán. Porque, Juancito, no sé, ¿querés perseguirme? Porque cuando es, vieron el cantante, la cantante, empiezan con ¡ay, sí cantan acapella! Y el músico no sabe dónde, está cantando. Porque no acordaron. Lo que les iba a decir, antes de cantar un pedacito de cacique catán, es que terminamos ahora a las 21, el concierto. Y para que ustedes sepan, hemos traído, no solamente mis hijos de la chara, de legado, el discurso, el discurso, el discurso, el discurso, el discurso, el discurso. El discurso, el discurso, el discurso, el discurso, el discurso, el discurso. Ya les digo, está a 400 pesitos, así que vayan afilando ahí. Juan Santi también ha traído sus discos. No se pierdan la oportunidad de escucharlos. ¿Vieron lo que es el discurso de un rojo? ¿Vieron lo que es esa voz? Esa voz. Esa voz. Esa voz. Entonces, ya saben, vamos a ser organizados. Cuando yo termino el concierto, los que todavía no tuvieron sus discos, vayan, que están ahí con Ariel. Yo tengo que salir a los sumos 9 y 4 de aquí, así que raudamente van a desaparecer también los discos. Pero los dejamos en muy buenas manos con el señor Eduardo. ¿Está por ahí escuchando? ¿Sí? ¿Está acá? ¡Eso! ¡Mire que sigo usted! ¡Mire que sigo usted después de eso! ¿Y qué más íbamos a decir? Casi que ca-ta, ca-i-ca-na-ca-te-que, ca-i-ca-so-co-na-a, ca-i-ca-ta-pi-niki. Casi que ca-ta, ca-i-ca-ra-garay, ca-i-ca-i-ra-chi-hue, con la que ya va. Con la que ya son taripi, con la que ya va, ca-i-ca-ta-pi-niki, ca-i-ca-so-co-na-a, ca-i-ca-ra-garay, ca-i-ca-ra-chi-hue, con la que ya va. Vamos ahora con esta sabana esperanzada. Ustedes saben que yo a Mercedes Sosa no la pude conocer, sin embargo su hijo Fabián Matos, el año pasado, me encargó esta hermosa labor de homenajear a su madre. Y ese es el hijo que también está acá, el delegado, con canciones que Mercedes ha cantado. Y en esta vida sí pude conocer a un gran amigo, gran instrumentista, que hizo conocer nuestra cultura y la cultura andina en el mundo. Y también lo dejó hace poquito, el 24 mismo de diciembre pasado. Estoy hablando del señor Jaime Torres. Sí, también. Gracias. Y con Jaime compartimos no solamente los escenarios, aprendí canciones de él, suyas, sino que también compartimos veladas, noches, muchas madrugadas, mucho vino, mucho vino. Qué rico, su más tica, bella flor es el vino de Jaime Torres. Y de él aprendí esta canción que se las vamos a regalar ahora a ustedes. Sabana Esperanzada. Semillas de agua que ya me cae con voz antiguo sobre el palmar, sacó del viento la sabana. Un grifo ancestral, tierra y cielo en dos, pájaros de fuego enloquecidos hoy. Como el palmar grito en el desierto, con mi felicidad de soñar despierto. En una palma fecha el dolor, hasta perdido que el indio sol no haya de amor. En la tormenta y la soledad como un pedregón se quedan con todo en la sabana. Soy como el palmar grito en el desierto, con mi felicidad de soñar despierto. Que el indio sol no haya de amor. Bele, 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 bele. Ya no podrá, ya no podrá, reivindicará la paz en la sabana. Soy como el palmar, vivo en el desierto, mi felicidad es soñar despierta. Ahora ustedes, soy como el palmar. Grito en el desierto, mi felicidad, que soñar despierta. Y ahora más fuerte, soy como el palmar, vivo en el desierto, mi felicidad, que soñar despierta. Con ustedes, señoras y señores. ¡Gracias! 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 sea extensivo también a través del agente del Instituto Vitillo Ábalos una reproducción del poncho que usuría en utilizar los hermanos Ábalos realizado por tejedoras del Instituto. Un agradecimiento especial a esta presencia.